hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros nuestro canal favorito de informática en internet y en esta ocasión os traigo a los nuevos controladores gráficos de Nelidia los cuales van por la versión GeForce 427.29 VWHQL. Pues bien, Nelidia anunció el lanzamiento de sus nuevos controladores gráficos los cuales añade soporte a nuevos lanzamientos como el GTFO o el Horizon Zero Dawn que se aprovecha del Nelidia DLSS para mejorar su rendimiento en hasta el 50% por lo demás GeForce Experience ahora reconoce 10 nuevos juegos y los que se aprovechan de unos ajustes gráficos que se configurarán de forma óptima según nuestro hardware y se aprovecha la actualización para resolverse un par de problemas y aquí en esta lista os dejo los juegos que recibirán los ajustes óptimos en GeForce Experience y los arreglos que se aplican tras la actualización son los claseos o Artifaz Azul a Violeta que sufre el Microsoft Flight Simulator, la pérdida de rendimiento al mover el ratón en el juego de estrategia Supreme Command, Fork Arisang Supreme Commander 2, el Shootering que podrías experimentar al usar durante un periodo largo de uso del ratón, los pantallazos negros que podrían aparecer en configuraciones multimonitor o un error para el lenguaje en alemán en el panel de control de NVIDIA y aquí para terminar os dejo el enlace para que podréis cargar este nuevo driver lo cual también te pondréis de él en la descripción de este vídeo bueno amigos hasta que hemos llegado esperando que esta nueva versión de driver funcionen los programas actuales que tengáis vuestras tarjetas gráficas y como siempre suele decir se quita un poco de encima esos malditos que verás de cabeza un saludo y hasta la próxima